¡Hola! Pues bueno, gente Investigación ¿Dónde estaba...? Aquí ¿Nos habíamos quedado aquí? Sí Bueno, vamos para allá Ya teníamos que asesinar A este Perdón Y no me acuerdo más Vete, ahora Cade si, papu Venga, pon 200 metros No te moje Bien Vamos a comer Uy, la risa, por dios Me parece escandaloso lo que se le permite a eso Hazor se esconde en All of our house round Vale Vale ¿Cómo puedo yo entrar? Aquí, tío Dame tu mirada Vale, ahí lo he visto Enkidu Siento hacerte correr tanto riesgo Pero claro, eso es Tan pendiente, tío Asesina en general Tal vez si pueda ir por aquí No, está totalmente vallado, en serio Bueno, vamos a dar la vuelta Me acuerdo de esta misión Buah, sí que me acuerdo Sí que me acuerdo Me llevé bastante tiempo, eh ¿Por qué están patrullando los soldados? Aquí no te queremos Todo el mundo está frenético Ah, ¿no? Vale, por aquí parece que hay un camino Toda zona está en alerta Me están esperando Hay un cofre Vale Vale Mmm Vamos a ver cómo lo hacemos esto Salta Un asesino Chicos de la gran Eh, esto me gusta Eh, esto fin Escucha Vale, ayuda a un asesino Uy, soy sus juegos raros, ¿no? Ahora sí Vamos a quitarnos todos en medio La llave, evidentemente Busca una entrada ¿Quién me observa? ¿Qué pasa, esa? ¿Qué pasa, esa? Este que hay que hacer Una llave Abrirá alguna puerta Hombre, lo tiene que abrir Para eso es una llave Wow Un momento ¿De qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás a lamentar? ¿Todos verás Madre? ¿Murido hablar de mí? Vamos a quitarlo de esta sincronización. Perdón, ¿dónde está? Ahí está. Vale, vamos a volver a las cazas de asesinos. Pues mira, pues me ha salido bien. No me ha salido mal. Me creía que iba a tardar más. Tíralo. Debería volver con Fulad y contarle que Alru y Alishme están muertos. ¡Ciudadanos! Vámonos. Espera, Ali. Oigamos primero, Abashim. ¿Tuviste éxito en tu empresa? El general Yasur y el almirante Nadir están muertos. ¿Encontraste algo para identificar a Al-Mardik-Juar? No exactamente. El general Yasur tenía órdenes de reunirse con Al-Mardik-Juar en la Gran Guarnición. Parece que su pasado le pasa factura. Interrogaron al almirante Nadir por unos cargamentos perdidos que eran para las tropas túrquicas. Al-Mardik-Juar no estaba contento. Entonces, Al-Mardik-Juar está en la Gran Guarnición supervisando envíos para los mercenarios túrquicos. Solo hay un oficial con rango suficiente para hacer eso. El caudillo Wasif al-Turquí. Wasif. Eso encaja. No hay muchos más que puedan haber capturado a Abesi. ¿Han capturado a Abesi? No ha regresado. Wasif acaba de volver de un viaje que le ordenó el califa y está en la Guarnición. Si tiene a Abesi, estará allí también. Entonces, ahí es a donde iré. Wasif controla Media Bagdad. Si nos enfrentamos a él y perdemos, podría iniciar una guerra que llegue hasta Al-Amud. Necesitas a Basim. Bien, me reuniré con Basim junto a la Guarnición antes de actuar. Pero no tardes. No pienso esperar más. Entra en la Gran Guarnición y mata a Wasif. No debe escapar. Y debe parecer que lo hizo Ali. La seguridad de Al-Amud depende de esto. Así se hará. Misión gorda. Perfecto, lo tenemos al lado. Vamos a coger suministro. ¿Qué más? Bien. No sé por qué debloquear otra herramienta. Sí. A ver. Pequeño explosivo o trampa. Buscapié. Espérate, ¿esto qué hace? Creo que aleja a los guardias de Basim. Puede convertirse en un arma. Vamos a debloquear esto. Ah, bueno, otra. Desbloqueamos las dos cosas. Y todavía no tengo materiales, ¿no? No. Pues nada. No, no quiero... Contrato secundario. Ya sabéis que, como siempre hacemos en YouTube, miseros principales. Salvo obsesiones de que haya un DLC que pertenezca a la historia. Espera ahí. Ali, ¿estás listo? ¿Y quién eres para decir lo que puedo o no hacer? Está en juego algo más que tu orgullo, Wasif. Caminamos por una senda peligrosa. ¡Basta! Ten cuidado con lo que dices la próxima vez, gobernador. No toleraré dos veces ese insulto. Esos son Wasif y el gobernador de Bagdad. Muhammad ibn Abdalá ibn Tahir. Le ha dado a Wasif una orden que no le ha gustado. El gobernador de Bagdad no tiene autoridad sobre el caudillo. Salvo que... esté también en la orden. ¿Muhamed? No lo creo. No es solo gobernador. Es un poeta y un erudito. Ese hombre tiene espíritu. Esperaba ponerlo de nuestro lado. Bueno, espero que tengas razón. Con Wasif ya tenemos suficiente. Tengo que ver cómo entrar en la guarnición. Uno de los lugartenientes que hay dentro es Leal. Lo encontrarás cerca de la cocina. Cuando vea el fajín rojo, te ayudará. ¿Qué vas a hacer tú? Encontraré a Bessie y liberaré a los demás rebeldes de la prisión. Wasif lo dejo para ti. Misión gorda. Caudillo, te ocultas en los colores del califa para poder secuestrar y matar a quien quieras. Eres la plaga de este lugar. Has teñido la tierra con la sangre de tus víctimas. Y todo porque ansiaban su libertad. O porque temías que así fuera. Te crees intocable. Rodeado de soldados. Atacaremos la guarnición. Liberaremos a Bessie. Y pondremos fin a tu reinado de terror. Bueno, vamos a darle. A ver cómo se sale esta misión. Esta muralla no se puede escalar. A ver. Por ahí, ¿no? Esta muralla no sirve de nada tal como está. Vamos a fiar esta gente. ¿Has visto qué agujeros tiene la muralla de la guarnición? ¿Para qué queremos muros si tienen agujeros? ¿Te refieres a las obras? Hay guardias por todas partes. Por ahí no entra ni sale nadie sin que lo pillen. Tiene que haber una forma de entrar por el Muro del Norte. Debería mirar. ¿Agujero dónde? Hay agujeros. ¿Dónde? Por ahí. No quería hacer eso, pero bueno. ¿Sube? Hay que abrirse pasos ahí, tío. Tengo que irme de aquí. Esa cara me suena. Mirá está el agüero. ¿Dónde está el agüero? Que no lo he visto antes y he pasado por aquí. Dice tú. Vale, me están buscando. No. No puedo asesinarlo porque está este tío ahí. Bien. Bien hecho. Este tío va a ser muy pesado. ¿Podría entrar por ahí? Hemos entrado. Tiene que estar en algún lugar cerca de la cocina. Seguro que la llave está en este desastre de habitación. ¡Por aquí! ¿Dónde hay una llave? ¿Eres el hombre de Ali? He visto tu fajín rojo. Démonos prisa. Wasif está en la guarnición interior. Te puedo colar por una entrada lateral, pero no pueden vernos juntos. Sígueme a distancia y no te dejes ver. Lo comprendo. Avísame cuando quieras ir. ¿Aguo? Muy bien. Vamos allá. Donde hay una llave, hay una cerradura. Sígueme a cierta distancia y mantente a cubierto. Vamos aquí para humo. Me estoy viendo yo. ¿Has oído esos garros? Eran como fantasmas o algo así. Dicen que la prisión está en campo. Tampoco te vaya a Cuenca. Allí está ocurriendo algo que no está bien. Oí las mismas cosas en la puerta de Damasco. No quieras saber. Espero que arreglen la muralla pronto. Y yo también. Así la patrulla será más corta. ¿Dónde ha ido el otro? ¿Dónde ha ido? Ah, vale. 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 Está guapo, ve la misión. Está guapo, ve la misión. No te caiga. Vale. Por ahora vamos. Están... Recuerda un sitio oculto. Si pasas, no puedes ayudar ni tendrás que entrar por tu cuenta. Por si la moca, ¿no? ¿En serio? ¿Vaya hasta aquí el tío? Tenemos que dar una sorpresa, entonces. Este es el cuartel. La habitación de Wasif estará más adentro. Tío, puta, ¿eh? Como buscan. Eso te pasa por curioso. Por cierto, gente. Tenemos habilidades. Ahí. Es que tiene cuidado con el tío ese. Por fin. Esta puerta te llevará hasta Washi. Ahora te puedo volver. Gracias, amigo. La habitación de Wasif. Muy austera para un hombre de su rango. Esto es un altar muy elaborado. Wasif debía de adorar a su madre. Todos firmes. Vista al frente. Viene el caudillo y no consentirá el desorden. Mejor. Bien de peso. Bien de equilibrio. El puño sigue siendo un poco justo. Veamos si el filo ha mejorado. Quien venga en armas contra nosotros no es de los nuestros. Elegiste mal tu bando. El juicio le corresponde a Allah, no a ti. Aún se agarra. Hace que la herida sangre más. Ya es hora de matar al perro. Vámonos. 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 Hay que liberar a los otros Puedes llevar fuera a tus hombres Yo me ocuparé de Wasif ¿Fuera? Menuda necedad Este es el principio perfecto Vamos a echar abajo este sitio Ali quiere liberar a los rebeldes El guardián tiene las llaves de las celdas Ten cuidado Es más peligroso de lo que es El guardián Yo en esta misión me perdí la primera vez Y creo recordar que era por ahí Por ese camino Que había una escalera a la derecha Y después a la izquierda Sí Me acuerdo ¿Ve? Cae a la derecha y después a la izquierda Sí Perfe El cielo ya está libre ¿Dónde se ha ido de la llave? Hostia Ya puedo liberarlos Sigilo Sigilo Bueno, aunque El buen sigilo es no descubriendo ningún cadáver Eh, ahí hay un tío Hasta luego ¿Qué hacen ahí? Tan chulas, eh Las ejecuciones Tienes nuestra gratitud Ali nos guiará hacia la venganza Venga ¿Por Messi? ¿Qué coño? ¿Vas a ir a querer Messi o qué? ¿Qué? ¿Qué? Tus hombres son libres Debo buscar a Wasif Hay una almenara encima de aquí Cuando se encienda Se activará una alarma para la guarnición Y los guardias vendrán hacia nosotros Y yo buscaré cómo entrar en su habitación Mientras estás solo Muy bien Provocaré el fuego No olvides nuestro acuerdo No lo he olvidado Sí Que tiene que ser Como el que la has matado tú Valente mierda de tío Vámonos para allá ¡Vámonos para allá! 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 A ver, te paso. Vale. ¿Esto por dónde es? Si está atrancada. Perfecto. ¡Espera! ¡Mierda! ¡Esto será rápido! Con cuidadín. ¡Eso es! ¿Qué hacemos? Estamos rodeados. No hagas ruido. Escribe esto rápido. El sindicalismo rebeldes han atacado la guarnición. Necesito refuerzos. Sella la carta. Cuando se abra la puerta, busca la forma de pasar y entregásela al califa. ¡Por tu vida! Sí, Sayidi. Sereno y callado, incluso estando atrapado. Ese es al mardiguar. Hasta luego, Luka. Una pluma. ¡Qué irónico! Sería de una águila que cayó del cielo. Un símbolo de libertad. Palabra que no utilizabas a menudo. Y que no vas a pronunciar. Oh. Así que esto es la libertad. Aún así, no veo ninguna salida. No, no veo ninguna salida. No, no veo ninguna salida. No, no, no. Vaya fantasma. Coño, me he cargado ahí toda la peña. Espero que hayas entrenado a tus hombres mejor que en Kaunin. No crees que no lo ves. El juguete ya casi ha terminado. ¡Dios es grande! Coño, ¿cuál es mi enemigo y cuál es el no? ¿Por qué se mejan? ¡Lo conseguimos! Ha faltado poco. Poco no. Casi nada. ¡Más guardias! ¡Qué de peña, ¿no? Vamos a echarle mierda a la gente. Toma, toma. Vamos a echarle mierda a la gente. Saldremos por el mismo lugar por el que vinimos. No, amigo mío. Saldremos por la pu... ¡Hostia! Este es el cheto, tú. Vámonos. Hoy es un buen día. Me reuniré contigo en la guarida. Comienza la lucha. La libertad o la muerte. Dios es grande. No hay más Dios que Dios. Dios es grande. ¡No hay más Dios que Dios! Dios es grande. ¡No hay más Dios que Dios! Debería regresar a la guarida cómula. Mira, un cartel. A cualquier cosa la llaman arte. Exacto. Sobre todo hoy en día. ¡Hostia! Eso sí que es un arte. Trabalearse por un andamio invisible. Vamos. ¿Por qué te hagas ya? Bueno, pues ya otra caza de asesinos. Cumplida. ¿Esta qué hace? Sí. Muy bien, a ver qué me tiene. ¿Qué me...? Todo está en el tejido, por supuesto. Vale. Vámonos. Nada más. No, nada más. Tiene bigote. Esta mujer, ¿no? ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Que te calle, guardia! ¡Ves a la gloria mantilla en nuestras calles! Cuando al gato llamas, el gato llega. Y aquí está. Acércate despacio. Muy despacio. Espacio para que el gato no te destroce. Has cumplido tu palabra. Wasif ha muerto. Quienes conozcan la nueva, me conocerán a mí. Lamento que no pudiéramos salvar a Bessie. Era un hombre valiente. Ya estarán narrando su historia por todo Bagdad. Liberará a más personas en muerte que en vida. La libertad tiene un precio. La única duda es si lo tendremos que pagar. Bessie lo hizo orgulloso. Tengo mucho que hacer. Os desearía la paz a los dos. Pero sabemos que no está en vuestro futuro. Ni en el mío. Temo que Ali tenga razón. Ahora nada detendrá a su rebelión. Quizá nada deba hacerlo. Con las cosas que dice. En la guarnición, vimos a Wasif discutir con el gobernador Muhammad Ibn Tahrir. ¿Muhamed? ¿Qué raro? Lo vigilaré de cerca. Hará Kalahikán. ¡Vaya! ¡Ranco de discípulo! Ya hemos hecho otra misión de caza de asesinos. Ya nos queda la última. Y a Wee. Vale, tendríamos... Esto ya está cumplido. Y nos quedaría esta. ¿Vale? Que esta estaría... Aquí. Es más, para el siguiente capítulo, ¿vale? Voy a desbloquear esta atalaya. Y comenzaremos por aquí al ladito. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y hasta luego. ¡Vamos con un poquito! No. future. Gracias.